Yo no identificaría el escupir en la calle como un problema de salud pública en sí mismo, desde luego potencialmente podría ser un mecanismo de contagio no muy eficiente comparado con otros, con el de transmisión directa por la vía respiratoria o a través de las manos o incluso a través de superficies inertes. Por cierto que no debemos también confundir, no hay ninguna recomendación específica de limpiar los zapatos o ponerse botas especiales o protección hacia el calzado. En general asumimos que lo que está hacia abajo, hacia el piso, está contaminado con múltiples microorganismos, no solamente el nuevo coronavirus. Entonces, quizá es más un problema de higiene pública, pero no consideramos que tenga una importancia crucial en este momento. Y lo otro es sobre el metro y también el otro transporte público, los microbuses, los camiones, no, justamente no hay la necesidad de reducirlo porque sería adverso. Rectomo sobre cuál es la lógica de la medida de seguridad sanitaria. Si nos enfocamos a la población económicamente activa, en México la población económicamente activa está formada por cerca de 57 millones de personas. La medida de seguridad sanitaria está destinada a temporalmente suspender la actividad laboral en todos los sectores, público, social y privado, porque eso lo que va a resultar es en que no exista la demanda de personas en el espacio público, en el transporte, en el trabajo y cualquier punto intermedio entre la casa y el trabajo. Si en un momento dado redujéramos la disponibilidad de transporte, esto sería adverso, porque lo que llevaría es a que se conglomerara más las personas en la parada del camión, que estaría atiborrada en el andén del metro, que estaría aún más atiborrada de lo que suele estar. Entonces, no, no se considera que esto sea una medida útil, seguirá operando de manera normal, lo importante es reducir la afluencia hacia el metro y no reducir el funcionamiento del metro.